Fuiste lluvia en mi desierto Fue tu indiferencia mi peor castigo Ay amor, que no daría por estar contigo Que con tus besos cambies mi destino Que seas pues y parte de mi vida Y que tu amor me cubre las heridas Ay amor, que no daría por estar contigo Entre mi alma y quítame este tío Porque sin ti se apaga el universo Y la tristeza no tiene consuelo Fuiste mucho más que un día que regó las flores Que estaban marchitas Y mi mundo en blanco y negro Se tiró de mil colores Pero en mi jardín de rosas te clara la espina Con tantas mentiras Y ahora estoy perdido y solo preso en esta trampa Que yo mismo he perdido Ay amor, que no daría por estar contigo Que con tus besos cambies mi destino Que seas pues y parte de mi vida Y que tu amor me cubre las heridas Ay amor, que no daría por estar contigo Entre mi alma y quítame este tío